Hola, hola, me apesta la cola, hola a todos, hoy nos toca hacer las compras, hoy es compra grande, vamos a hacer la compra semana, pero es compra grande o compra fuerte porque ya se nos acabaron muchas cosas que pues duran usualmente un mes y son las cosas más caras por allí, así que vamos a ver cuánto podemos comprar o más bien cuánto nos gastamos en lo que es la despensa de una semana. Sí, normalmente compramos en dos supermercados, ahorita vamos a uno que normalmente compramos las frutas, verduras y compramos las carnes, ya lo que es este, lácteos o, ajá, sí, y cosas así más de la despensa, ya lo compramos en otro supermercado, pero aquí es más barato lo que son las carnes y las frutas y verduras. Ok, pues vamos a la tiendita, es una tiendita, aquí le dicen muchas tiendas de los chinos porque son chinos, usualmente las carnes, allá se ve a lo lejos, usualmente la carne y las frutas con ellos es más barato que los otros supermercados y bueno, pues vamos a ver cuánto nos gastamos. La diferencia de México es que aquí estamos haciendo compras comparado con tan solo un día de trabajo y eso que ni siquiera son las ocho horas de trabajo, todo lo que nos vamos a gastar es lo que ganas en menos de un día trabajando. Y es una despensa de una semana. Bueno, pues vamos a entrar. Este es el supermercado donde compramos primero. Estos son productos que dan más barato de remate, por decirlo así, porque ya están echándose a perder o ya no les queda mucho tiempo, así que los sacan y los dan más barato. Por ejemplo, la bolsa de plátanos, un dólar, que ya están algo pasaditos o no les queda mucho. Estos se ven buenos. Estos se ven buenos. Ya. Así hay muchas otras cosas. Muchas gracias. El aguacate. Ajá. ¿Qué es la bolsa? Ajá. Es un botón. 99 centavos. Bueno, aunque ya sí está, parece pasadito. Luego ya se le va a alzar. ¿Cuánto? Bolsita de aguacate, 1.99. Una. La piña. La piña está lo que está. ¡Bah! Bueno, vamos a entrar ya. Bueno, ya estamos. Estamos dentro con nuestro carrito. Nuestro primer producto son los plátanos que les enseñamos al principio. Aquí está ya el plátano normal, o sea, está en 99 la libra. 99 centavos la libra. Esta es la bolsa. Bueno, vamos a llevar a Blueberries. Están en 1.99. No las habíamos comprado antes, pero, digamos, por curiosidad. Hemos comprado yogur de eso. Y es muy rico, pero no sé la frutita en sí. Es que siempre este ha estado más caro. Pues, siempre compramos los fresas y tenemos ahí. Creo que la chica está... Están muy interesadas. Están muy interesadas. Segundo... Digo, tercera cosita. La uva. Verde. 1.99 centavos la libra. La libra equivale aproximadamente a unos 400 y cacho gramos. O sea, no llega al medio kilo, pero, pues, aún así es barato. Aquí todo se maneja por libras, por libras. En cuanto a pesos. En peso, perdón. Pepinillos. Ah, ya tenemos. Vamos a comprar peras. 99 centavos igual la libra. Vamos a llevar unas 5 peras. ¿Cuántas necesitas? 5. ¿Cuántas van? 4 o 5. Cada comienzo está bien. Me quedan unas cuantas ahí, pero no sé si llevo. Pues, vamos a llevar unos 3. ¿3 tomates? Sí, 3 tomates. Sí, porque tengo allá, pero no sé si me da para completar la semana. Ok. El tomate está en 1.39. También la libra. 1.39 dólares. Ah, este es el tomate. Este tomate está más barato. Está en 99 centavos el libra. ¿Se sabe qué se trata? Quiero pensar. Mira. No sé. No sé. No sé de tomates. Pues, quiero pensar por qué está aquí. Aquí está. Ok. Entonces, fueron al final 5 tomates, no 3. Sí, es como una libra. Vamos. Ok, seguimos. También hay productos mexicanos. Usualmente en los centros comerciales de chinos hay muchas cosas mexicanas. Muchos productos. La costeña. Vamos a ir por la lechuga. Aunque no lechuga como tal. Nosotros usamos un sustituto. Que bueno, al fin y al cabo todo es derivado de la lechuga. Sí, la lechuga también está barata. Parece que dije que la cosa está bien. Bueno, usualmente nosotros compramos esta. No, perdón. Esta. 99 centavos. Y, pues, es un poquito más grande. Claro. Pero está en oferta, así que vamos a llevarla. 99 centavos. Ok. 99 centavos la libra. Usualmente la lechuga está un poco más cara. Como en 2 o 3 dólares casi. Oye. Sí. Nuevo producto. Cebolla. Cebolla española. La cebolla española está en 99 centavos. La cebolla blanca, o la típica ahí en México, está en 1.79. Un poco más cara. También hay cebolla morada, 1.59. Pero nosotros llevamos de esta. Más barata y tiene, no es tan escandalosa como esta. Vamos a ver otras cosas. Ok, vamos por zanahorias. El paquetito de las chicas, 2.39. Me recomiendo. Sí. No sé. Igual. Son 2 libras por 2.39. Y de este lado las grandes, 1.29 la lija. Ok, continuamos. Cilantro. Cilantro. Cilantro todavía tenemos, así que no lo llevamos. Llevamos papas. Ahora vamos a pedir un poco de carne. Ok. Ok, de esta, de puerco, 2.99 la libra. Carne de puerco. Y... Ah bueno, hay de... Yo creo que de esta. Sí, de esta. Bueno, esta es más grasosa. Bueno, compramos la carne molida. Con 1 libra. Y de esto fueron 3 libras y cuarto por 8 dólares. Es carne filetada. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver el pollo entero. Hay de varios tamaños. Dependiendo de lo que pese. La libra está en 2.99. Este está en 14. Por 4 libras. 4 libras 800. 13, etc. Hay de diferentes dependiendo del precio. Este es pollo entero. Ok. Ok. Vámonos. Hasta ahorita llevamos todo esto. Faltan más cosas. Mariscos, productos del mar. Aquí con los uñitos abunda. Cangre, calamar, camarones... De todo tipo. De pescado. Y no es muy caro. Y no es muy caro. Huevos. Cono de 18, 5.99. El huevo si es un poco caro. Un poquito caro. Vamos por un paquetito de jugos. ¿Se ve igual esta? Sí. Sí. Están en 2.99. De 8 piezas. Es... Ubra. Bueno, eso es todo por... Este súper. Vamos a pagarlo. Nos dirigimos a pagar para ir al segundo super. Aquí está el ticket de todo lo que compramos en este super, en total $52 más taxes, pues en total son $55, no, en total ya aquí te incluye los taxes, es que vi la debajo, no es que creo, a ver, cambio, ok, pagaste con $55 ya, eso pasa para no leer bien, fueron $52.86 en total, vamos al segundo super, bueno ya estamos llegando al segundo super, estos son los de una cadena de tiendas llamada No Frittles, vamos a comprar las últimas cositas que nos faltan, para saber pues cuánto nos gastamos, al fin de cuentas, en nuestra despensa semanal. Y bueno, vamos por una cesta de llantas, ok, aquí es el Ofelis, voló la sandía, tiene de todo igual, área de frutas, verduras, y pues como todo super, ¿no?, por secciones. Ah, mira, la barra de las fresas. Unos 67 la libra de fresas, regularmente están en 3, 4 dólares, están en oferta. Unos 67 la libra, aquí está el plátano. ¿Qué podemos hacer para la medanesa que compramos? Oh, sí. ¿Vale? Vamos a llevar pancito de este. Ah, pero este de… ¿Es? De sándwich. Ah, para sándwiches. No es de bolillo. Bueno. Bueno, primero que nada aquí venimos por pan. Este es este Y este otro es el normal Da igual Este es así Y este es así con la verde ¿No sé? Pues de este Este es la P Ah pues de estos Este es como el de arriba ¿verdad? Si ¿Cuánto de tortillas quedaba? Tortillas Las tortillas aquí vienen empaquetadas Refrigeradas Nosotros llevamos de estas De hecho no se hemos comprado Ah este es el que están más duras Están más duras Están más baratas pero están muy duras Estos son más Las traves Vámonos Tienen un queso Sí Aquí en panadería ¿De cuál vas a comprar? Ahorita veo ¿De cuáles hay? Ok De panes Voy a llevar Este paquete Pero no tiene precio La última vez los encontré en 5 dólares Vamos a ver si nos subió mucho Yo siempre me llevo un pedazo de pan Cada que me levanto una mañana Aquí está el área de carne Aquí está el área de carnes Bueno vamos por yogur Yogur, yogur, yogur Yogur, yogur Aquí está el yogur Está barato Está barato ¿Cuántos son baratos? $2.49 Yogur Yogur Bueno un yogur Bebible Paquetito Sí ¿Cuántos son de cada uno? Ah, bien Sí, solo con eso en lácteos Bueno vamos por los aderezos Que ya se nos están acapando Y aquí está ¿De cuál? Ok ¿Qué es de eso? Ahora falta la derecha Ahora sí ¿Cuál de todos? Es que no se necesitan No lo ve ¿Con tocino? ¿O qué? ¿O con no sé qué? Dos De este Dos por 5.50 A la canastita Vamos por el chocolate Chocolate, chocolate Ya sé Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate ¿Dónde hay? Chocolate La latita de 750 gramos Por 5 dólares Ok 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 Y pues para terminar Siempre llevamos Una sabrita Esa es de ley Vamos acá Siempre 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 Nos llevamos Una sabrita Por semana ¿De cuál? ¿Cuál era esa de chip Un bol? Un bol Y pues eso es Todo Refrescos Bueno pues antes de apagar Se nos Se nos pegó esto Pues ya veremos Hay que probar Y un bol Y un bol Y un bol Estas son las Este así Bolitas empanizadas Y estas son de barbiche El buffalo pic No sé Como quieras Se queda este Y vamos a combinarlo Con uno de estos Julanitos No sabemos Cómo sale Pero A ver Si no lo probamos Nunca vamos a saber ¿Cuál? 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 Qué raro Nunca compramos comida Así preparada Pero Es que hoy no hicimos comida Y hay flojera De cocinar No sé I don't know I don't know I don't know What to know ¿Cómo que se te antojas? No sé Creo que Que traiga Así de espagueti Sí Con 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 pasta ¿Cuál es la pizza de arroz? No Yo creo que esto Ese es queso Como si fuera Casi comida china Sí Es comida china Bueno Pues con esta Bueno Vámonos Apagar Mientras más estamos Más gastamos Ups Creo que olvidamos algo Tras 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 Ok Vegetales congelados Sí Dos cuarenta y nueve La bolsita Y ya Ahora sí Apagar 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 Una galletita Te paso Queda un poquito Ah bueno Comenzada Vámonos 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 Y aquí está el ticket De nuestra segunda Y última compra Fueron cuarenta y ocho dólares En total El anterior fueron cincuenta y dos Prácticamente nos gastamos Cien dólares A la semana Con despensa y eso Pues que vieron que nos damos Nuestros lojitos Por allí Nuestros Nuestros gustitos En cuanto a chatarra Pues realmente la comida Es muy económica Cien dólares Te la haces en menos de un día De trabajo De una jornada De ocho horas En menos de Cuatro Cinco Dependiendo lo que ganes Y esto fue lo que compramos Así es como se ve La comida rápida Nada más para calentar Huele bien Como sabe No sé Ahorita lo probaremos Esta Está chistoso Porque hasta su Postre trae Es un brownie Bueno pues Vamos a comer Y nos vemos en Siguientes videos Hasta luego Chau Chau Gracias.